¿Qué es San Martín? Teniendo en cuenta que San Martín es un departamento rural, donde muchos de nuestros niños y jóvenes son hijos de trabajadores rurales, estamos totalmente convencidos, y así venimos trabajando en equipo con la provincia, que hay que generar formación y capacitación para nuestros jóvenes, que es la principal herramienta que les podemos dar, para que de la mano de esa formación ellos puedan acceder a un trabajo digno, un trabajo que les permita superarse en la vida. Y esta es una de esas tantas acciones que venimos desarrollando en el departamento a lo largo de estos años. Así que un agradecimiento muy especial a Marita, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que es quien financia estos cursos, y por supuesto a Guillermo y a todo el equipo, por permitirnos esta posibilidad, que jóvenes del departamento de San Martín se puedan formar en estas dos temáticas. Por un lado, escaneo e impresión 3D, y por otro lado también, todo lo que tiene que ver con la impresión termotransferible. La impresión 3D es una tecnología fabulosa que ha llegado para quedarse y que te ayuda muchísimo también a dar, no solamente a generar tus productos, sino a ser parte de otros productos para poder comercializar. También te ayuda a agregar valor. Lo que van a hacer en impresión con termofusión va a ayudar a agregar valor a muchos de los productos que ya se están haciendo en San Martín. Ayuda a dignificar, ayuda a incluir, ayuda a vivir dignamente del trabajo con más tecnología. Y de San Martín.